Hace cuatro años hubo otro debate. En ese debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Se fugaron casi un PBI. Nos dejan una deuda ilegítima, ilegal e impagable. He escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Los problemas que dejó la administración anterior también nos dejó una bendición. Que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Quiero que quede claro. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en bonita extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que somos conscientes que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. Y personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo, que nos permitió presidir el G20. Yo no sé qué país gobierna, yo no sé si mira lo que él hace. La verdad es que las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. Pasaron siete semestres, presidente. No entró un centavo a la Argentina de inversiones de esas potencias. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones ante todos sus gobiernos. Y después ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Bueno, hace tiempo. Y después ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas. El presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Lavaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apuesta un poco más. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio. Dos de cada tres medicamentos son gratuitos. Y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Ay, presidente, presidente. Los abuelos no tienen celulares, presidente. No pueden pagarlos. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El tiempo? Sí, está fulero. Está muy gris el techo de San Telmo Monserrat. 9-2, esperando una máxima de 15, sin lluvia, por lo menos este lunes, en Capital y Gran Buenos Aires. No llueve más en toda la semana. Y mañana dan pronóstico de lluvia todo el día. Hoy no. Bueno, pasó el domingo, que incluía por la noche el debate. Sí, señor. Bueno, señor, primero el dolor, la tristeza por la ausencia del presidente argentino, porque había un presidente, pero la verdad que no sé de qué país, si era de la isla de la fantasía, porque tiraba cifras que realmente poco tienen que ver con la experiencia del neoliberalismo desembarcando por tercera vez entre nosotros entre 2015 y 2019. Hablaba de un país irreal. Lástima que no estuvo el presidente argentino. Se me preguntaba con qué cara va a ir al debate. Fue con la misma cara de siempre. Sí. ¿Cómo va a animarse a hablar de algo con todo lo que había mentido? Y se animó y dijo otra vez mentiras. Él tiene una fe ciega al desconocimiento que la gente tiene de todos los temas. Exactamente. Él cree que efectivamente si Clarín y Nación han preparado el terreno para que muchos piensen que construyó 7.800 kilómetros de ruta, cuando en realidad fueron 461 kilómetros, que con eso él puede mentir y así sucesivamente en cada una de las cosas que se le ocurre decir. Es un personaje ya directamente patético. Yo decía ayer con Eduardo Valdés, vine a acomodar algunas cosas del programa aquí en la radio y me llamó para conversar un ratito que Macri es un personaje ya caricaturesco. Sí. No hay seriedad para considerarlo a Macri. No se puede hablar de Macri sin reírte, de sus poses, de sus mentiras, de sus bravatas, de sus tonterías. Es un personaje que está, con las disculpas del caso para los muy buenos profesionales que seguramente hay allí, para que sea alguien a quien lo carguen, le tomen el pelo, le hagan hablar en polémica en el bar, porque ya en el lugar en el que estaba anoche es un abuso, un abuso de posición dominante de los que lo ponen ahí, porque todo lo que hizo anoche fue nuevamente, increíblemente mentir como lo había hecho en el 2015. Entre el showman de hace cuatro años y el que por momentos estaba muy incómodo ayer por la noche, siguieron las mentiras. Mienten ellos cuando están en campaña porque sus deseos son inconfesables y mienten mucho más cuando son gobierno porque sus deseos son más inconfesables todavía. En el caso deuda externa, venimos de un proceso que reestructuró deuda con quita del 70% entre 2003 y 2015, pero además no tomó deuda nueva y él dice que el problema es la deuda que le dejó el kirchnerismo. Yendo al debate, después volvemos a Macri por tantas cosas que aparecen inmediatamente y el recordatorio de alguna de sus frases, hay que decir que el debate fue de una pobreza hasta televisiva, es decir, una cosa muy pero muy aburrida, pero la gente estaba cautiva, salvo que tuvieras Telefe, que se sabe estas cosas no le interesan demasiado. El resto de los canales con una notable audiencia de C5N superando los canales abiertos, que también me parece que por allí tenés un indicio de qué es lo que la gente está sintiendo. Hay un hartazgo de las mentiras de Macri, pero también de las mentiras de TN. Lo de TN era patético, digamos que 3 a 1 le sacaba la ventaja C5N, más lo que se suman de otros medios como el programa que Roberto Navarro hizo y el que tuvo la generosidad de invitarnos a Bernardo de Sorenta, Ricardo Moca, después Julia Mengolini, y él mismo que también tuvo, como siempre ocurre con el destape, una destacada audiencia. Pero en materia televisiva, que es lo que se mide, porque los demás pocas posibilidades de cotejarlo con el mundo televisivo, son cuestiones completamente distintas, hay que decir que por allí también tenemos un indicio de lo que está pasando en la República Argentina, no saben cómo salir del atolladero, los mentirosos de TN, la mafia de Mañeto, no saben dónde están parados. Para ellos, perder de esta manera, como ya había ocurrido en las pasos del 11 de agosto, por ejemplo, caer en lo que siempre dominaron con sus despliegues, sus móviles, sus imágenes y todo lo demás, de esta forma, es un cachetazo de una ferocidad que no los deja dando vuelta, no saben dónde están parados en estos momentos, están parados en la mentira, están parados en todo lo que afectaron al periodismo. Han hecho lo que traje para después mencionar, periodismo canalla, ese periodismo canalla que en un librito que cuido mucho de Pascual Serrano, se hace mención, lo traje porque también quería recurrir a algo que Orlando Barone dice en K letra bárbara, sobre la locura de los posicionamientos y cómo se llegó a esta situación. Y alude en determinado momento el escritor Guillermo Martínez, y busqué la nota que Orlando Barone menciona en su libro K letra bárbara, y me traje las dos cosas, son lecturas de hace años ya, pero que me gusta reencontrar en lo que yo llamo mis libros subrayados, porque son esas lecturas que te ayudan a saber hasta a mí mismo por qué pienso cosas que pienso. Ya que hablaste de la televisión, ha habido denuncias en distintos lugares del país sobre problemas técnicos durante el debate. Cuando hablaba Gómez Centurión y cuando hablaba Espert, la imagen viraba al blanco y negro o al sepia. Eran tipos que hablaban desde el pasado. Hablaban del curro de los derechos humanos, del curro de la justicia social, de terminar con los sindicatos, de la universidad arancelada, del misoprostol como caramelos. La verdad, cuando hablaban los dos, Gómez Centurión y Espert, la televisión abandonaba el color y terminaba en blanco y negro. Le sacaron letra a Macri con esas cosas que decían. Lo arrinconaron. Macri se desesperaba, decía, eso es mío, eso es mío, hablar de los derechos humanos, dar a entender ese tipo de cosas. Pero vos fijaste hasta dónde llega. Y qué bueno que haya un buen castigo, por lo menos provisoriamente, ya se van a reacomodar. En cuanto a la clase media, el gobierno de Fernández Fernández, le permita levantar cabeza. En cuanto sean otra vez clase media, se van a ir olvidando de todo. Lamentablemente, en todo caso, les durará cuatro años más después de los primeros cuatro. Porque la clase media es así. Por todo lo que he leído toda mi vida, la clase media tiene ese comportamiento y es la que se da el tiro de gracia para que nos ocurrieran estos cuatro años atroces que hemos tenido con el neoliberalismo. Cuando se recupere la clase media, tendrá otra vez posibilidades el neoliberalismo. Y TN podrá recuperar un poco de la audiencia perdida en este tiempo, que para mí es un dato político. No lo tomo como un dato televisivo, porque además de que me entusiasma que las cosas sean así, hay detrás de esto un dato político de cómo la gente se interesa. El que vota Macri estaba mirando TN. Es probable que C5N fuera mirado por quienes votan a Macri, mayoritariamente por quienes votan a Alberto Fernández, a Del Caño o a La Baña. Imposible pensar que Centurión o Esper tuvieran un telespectador que los va a votar y que estuviera mirando C5N. Ha sido un castigo, una bofetada en el rostro de tanta mentira. Yo mientras ayer, Roberto me mostraba los números, en las pausas que había para nosotros, mientras iba el debate de cómo estaban las cosas, celebraba que por una vez, Gustavo Campana, por una vez los malos pierdan. Por una vez, estoy harto de este mundo en el que los malos siempre ganan, siempre se llevan todo por delante. Y con todo su despliegue y toda su soberbia, y todos sus años de consolidación de periodistas y de nombres, etc., ahí lo teníamos a TN con la tercera parte de la audiencia de C5N. Y también otros canales que juegan parecido a TN, lo sumabas a todos y no llegaban a la mitad. Y el dato, que no me importa tanto en lo televisivo, aunque me agrada en lo personal, el dato tiene que ver con lo político y tiene que ver con la instalación furiosa de la mentira y del odio que determinados canales, y no solamente TN, han llevado a cabo en todo este tiempo. Es una atrocidad lo que hicieron antes de las elecciones del 2015 y lo que continuaron haciendo mientras era gobierno Macri. Y eso, anoche, otra vez, lo pagaron y muy caro. De ese debate que se hizo ayer, del que se va a ocupar también en su columna Fernando Borroni, a las diez y media aproximadamente, hay que decir que las actuaciones fueron muy desparejas, se lo vio muy incómodo, muy ineficaz para sí mismo a la baña, se lo vio bien a Del Caño, firme en lo que quería decir, con un mensaje que por otra parte tiene la facilidad de no haber sido gobierno y en consecuencia no haber tenido tareas ejecutivas, que sí le permiten en cambio observar a los ejecutivos anteriores en los errores que puedan haber cometido y tomarlos con todo derecho para hacer pensar que un mundo distinto podría ser posible aún en este tiempo del capitalismo. El capitalismo se ha agotado y tiene razón, pero sin embargo sigue vivito y coleando. Está agotado, causa mucho daño, claramente no es la solución para la vida de miles de millones de personas en el mundo que están cooptadas, tomadas por el capitalismo, pero es el estilo de gobierno y todo lo que se puede hacer es ponerle un dique y eso era lo que estaba en discusión anoche. Los candidatos de la derecha poco aportaron para sí mismos, se van a mantener en lo que tenían y yo creo que Macri no movió el amperímetro, salvo para que alguno diga no, definitivamente no puedo acompañar a este individuo. La enorme mentira de Macri cuando dice lo de la deuda, ¿a usted parece que Macri puede decir esto de la deuda la tomamos para pagar el déficit del gobierno anterior? Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI en el gobierno quisenista creció el 38% del PBI. Es increíble cómo va a crecer el 38% del PBI si reestructuró deuda con quita del 70 y no pidió deuda nueva en 12 años. Dujovne en el clip de apertura de Juan aparecía diciendo bueno como era un gobierno tan aislado y en realidad era una decisión política de Néstor y de Cristina nadie le daba deuda no no pidió deuda y como diría Aldo Ferrer vivió con lo nuestro. Por eso tiene que ir a la mesa de polémica en el VAR en marzo empezar una nueva etapa de su vida que le quede más cómoda y no lo digo tan solo desde el rechazo que provoca tanta mentira lo digo desde la caracterización que va a tener la personalidad de Macri cuando miremos para atrás en junio o en julio Macri no puede ser otra cosa que la caricatura de algo que la gente quiso que fuera y por supuesto no daba el piné para hacerlo mentir esto escuchémoslo de nuevo y repasemos en el 2002 había una deuda enorme que venía de megacanje blindaje y todo lo que ya conocemos todo el mundo lo sabe después las empresas privadas con Clarín al frente consiguieron que la deuda de ellos la pagara también en el Estado todo eso fue tomado por los gobiernos que venían todo eso se convirtió en una inmensa quita en el 2005 y en el 2010 convencer a esos son todos buitres de pagarles solamente el 40% o el 30% en algunos casos de lo que tenían para cobrarle a la República Argentina es un milagro todo lo que quedó ese 7% de buitres al que tampoco se le pagó con lo cual no hubo nueva deuda salvo la que se contrajo con Venezuela que era el único medio el único país la única situación por la que se podía endeudar la Argentina que tenía en aquel momento un costo muy alto signado por lo que se llama el riesgo país a lo que Venezuela no podía escapar de ninguna manera y puso algo que casi era barato creo que andaba por el 15% cuando en aquel momento la Argentina para prestarle tenía que prestar a 25% sencillamente porque estaba en default porque no cumplía con lo que era el mandato internacional económicamente es decir la Argentina prácticamente no contrajo deuda en ese periodo la Argentina pagó deuda en ese periodo entonces me gusta escuchar de nuevo lo que Macri acaba de decir y que compartíamos recién con ustedes porque animarse a este disparate recorrer este camino te da mucha vergüenza mucho rechazo no puede ser que una persona se plante para hablar a millones de personas porque en la suma supongo que había un par de millones mirando o tres o cuatro mirando lo que era el debate de anoche y con esa cara estaba evidentemente muy estresado Macri ayer porque él sabe que la gente sabe que miente y sabe que la mentira que diga va a ser captada de esa manera pero lo mismo él hace su apuesta a lo único que puede apostar un personaje como Macri esa mentira es como esta dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar y además en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI en el gobierno quinceanista creció el 38% del PBI Macri se olvidó de decir que cuando Néstor le pagó al fondo en el arranque de 2006 luego de haberlo anunciado en 2005 pagó una deuda que se contrajo en la Argentina desde la dictadura de Aramburu 1955 hasta 2005 9500 millones de dólares con reserva se olvidó de decir que él le deja a Fernández una deuda con el fondo de 57.000 millones de dólares en 3 años y monedas si y deuda a 100 años cosa que en los tiempos que se dieron posiblemente no le permitieron a Alberto Fernández mencionarlo porque si hablas de la deuda eso no se te puede escapar es simbólico además de económicamente importante pero deudar un país a 100 años no se había visto prácticamente nunca creo que una vez tengo que buscar cuál es el único antecedente de un país que tomó una deuda parecida Alberto Fernández estuvo muy cómodo me pareció que estaba muy convencido de cuál era el papel que tenía que hacer es muchísimo más que los otros la diferencia que hay es enorme con respecto a Macri ni hablar es decir uno juega en determinada liga Marcos Peña diría que es la Champions League y a Macri le toca jugar torneos de cabotaje en la comparación que se puede hacer también es más cómodo por supuesto el papel de Alberto Fernández que debutaba en estas líderes no tiene derrotas ante el tiempo Macri tuvo una derrota enorme durante cuatro años porque todo el mundo le recordó cuánto había mentido en la anterior edición del debate fue inteligente que Alberto Fernández invitase a Scioli para sentarlo en la primera fila la televisión no lo mostró prácticamente yo no lo vi al menos no sé si ustedes vieron en algún momento me distraje pero creo que no lo mostraron que era la forma de decirle a Macri y tenés a la víctima de tus mentiras de hace cuatro años y Alberto Fernández tuvo algunos chispazos además estocadas en las cuales el brillo de la punta de la espada que toca el pecho del rival se advierte claramente como si congeláramos la imagen fue por ejemplo cuando dijo algo así no puedo dejar de asombrarme yo no sé en qué país vive Macri francamente lo digo presidente por ahí no se enteró pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo se fugaron 30 mil se lo llevaron sus amigos presidente y algún día le va a tener que explicar a la Argentina donde se fueron esos dólares esos dólares no están en puentes ni en viviendas se lo llevaron sus amigos presidente esa es la única verdad ya es hora de que deje de mentir nos mintió hace cuatro años no sigue así Fernández está hablando del stand-by del fondo de cuánto se fugaron los amigos del presidente del stand-by del fondo ahora son datos del banco central se han tomado cerca de 200 mil millones de dólares de deuda nueva nación provincia municipios y empresas privadas y según el banco central el total de la fuga son 80 mil millones de dólares datos del banco central pero como Macri va a decir lo que vale la pena escuchar otra vez porque me parece que de todas las mentiras es la más significativa y la gente mejor entiende si él no se endeudó tanto si estaba en una situación tan cómoda si se había endeudado menos que el gobierno kirchnerista que echó al fondo monetario internacional dijo tomen lo suyo y váyanse y no vengan más por acá mientras que él los tuvo que llamar ya hay nada más tenés una medida de lo que había sucedido con la deuda que él se anima a decir esto que me encanta escuchar nuevamente porque me parece que es la medida de la incapacidad pero también de la única capacidad que tiene Macri desarrollada como ningún otro ser humano salvo Donald Trump que es la de mentir y lo cito a Donald Trump porque quiero ser respetuoso con el Washington Post que dice que a Donald Trump le contabilizaron 10.000 mentiras yo no sé si Macri ha llegado a decir 10.000 mentiras porque no hay manera de contabilizarlas pero podría decirse que como cada palabra de Macri alude a una mentira o está en el contexto en el formato de una mentira es probable que esté más o menos en la misma marca de Donald Trump que acuñó el Washington Post dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar y además en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI en el gobierno quixenista creció el 38% del PBI tomaron deuda para fugarla tomaron deuda para engordar la patria financiera cuando él dice que tuvo que endeudarse en función del viejo déficit nadie se endeuda en dólares para hipotecar cuatro o cinco generaciones de argentinos cuando tiene que cubrir un déficit en pesos es un absurdo lo hicieron para fugarla lo hicieron para alimentar la patria financiera Levac Lelic y compañía no puedo dejar de asombrarme yo no sé en qué país vive Macri francamente lo digo presidente por ahí no se enteró pero de los 39 mil millones de dólares que nos dio el fondo se fugaron 30 mil se lo llevaron sus amigos presidente y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares esos dólares no están en puentes ni en viviendas se lo llevaron sus amigos presidente esa es la única verdad ya es hora de que deje de mentir nos mintió hace cuatro años nos sigue así una verdad que parece haber dicho Macri sin querer es que Kicillof será el gobernador de la provincia de Buenos Aires por estigmatizarlo y perseguirlo como siempre con las mentiras creadas por Clarín y por la nación recordemos que la semana pasada resultó infernal en cuanto a querer señalar a Kicillof como vinculado poco menos al narcotráfico o favorecedor del narcotráfico miren Macri se animó a decir que Kicillof va a implementar una narco capacitación cuando quería hablar de la educación quiere decir que ya lo da él la tiró abajo de un tren a María Eugenia Vidal ya da a Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y después tanto Gómez Centurión como Sper se encargaron de Varadel y de Moyano todos buscando la construcción del enemigo pero con nombre y apellido repitiendo en el caso de Varadel aquello de la apertura de sesiones del presidente de la nación donde por primera vez en la historia se cita a un dirigente sindical casi como el enemigo público número uno de la educación pero gracioso resultó cuando Macri dijo que Kicillof dos cosas primero que ya lo dio gobernador y segundo que le mencionó la narcocapacitación y aquí hay que pensar otra vez en la influencia nefasta de la mafia de Clarín y nación porque de donde saca Macri coraje para decir eso de la información que él cree que ha circulado obviamente sabe que es mentira que es un disparate pero él también sabe que millones de personas fueron informadas de esa manera y que la refutación tuvo muchísimos menos voceros y que por consiguiente por ahí la gente puede pensar en esto y como ya consiguieron que la provincia de Buenos Aires fuera de ellos en función de las mentiras dichas contra Aníbal Fernández dichas naturalmente por Clarín inventadas por Clarín con tipos presos el resto de su vida y con el sentido más mafioso que uno haya visto jamás en el periodismo buscaron que le diera el mismo efecto no nos olvidemos lo que hicieron la semana pasada Clarín tomó una nota de cuatro meses atrás en las que Aníbal Fernández decía Kicillof va a gobernar como yo la provincia y cuando quisieron estigmatizar esta semana cuatro meses después de aquello a Kicillof como ya tenían objeto de persecución y perfectamente perfilado a Aníbal Fernández lo compararon a través de las palabras de Aníbal Fernández con Kicillof se entiende Aníbal Fernández habló cuatro meses antes y dijo Kicillof va a gobernar como gobernaría yo la provincia de Buenos Aires algo por el estilo pero la semana pasada Kicillof dijo que el narcotráfico también es una consecuencia en el narcomenudeo de tener un tipo que está muriéndose de hambre no lo dijo en estos términos se habló de pobreza pero yo le agrego un tipo muerto de hambre un muchachito de 16 años que no come hace dos o tres días para tomar una situación que seguramente ha existido y al que vos le decís Tomás ya vale este sobra cosa y yo te doy tanto mirá si va a decir que no mirá si va a tener las defensas morales éticas el conocimiento del mundo y de las verdades del mundo un muchachito de 16, 17 años al que vos le das un sobre para que lleve hasta la otra esquina que te está esperando un tipo con una gorra verde y se lo das a él y ya lo metiste en el narcomenudeo y ese tipo se lleva 100 pesos a la casa para ver si puede comer o lamentablemente también para comprarse su propia droga en consecuencia lo que dijo Kicillof es absolutamente cierto en cualquier parte del mundo también el narcomenudeo tiene que ver con la absoluta pobreza en la que estaba la gente piensen ustedes en los campesinos de Colombia que son los que más acompañaron a los narcotraficantes colombianos estaban hundidos en la más absoluta pobreza y desolación por gobiernos que lo tenían completamente abandonado por eso el narcotráfico construyó prácticamente provincias propias en determinado momento en Colombia tiene mucho que ver toman esto que es serio que sería merecedor de un verdadero análisis que por otra parte tiene respuestas inmediatas y vos vas contra la pobreza vas a encontrar también caminos para que el chico en vez de estar las 24 horas metido en la villa o en el lugar donde viva donde le pueden entregar un sobre para que lo lleve conteniendo Paco sale a trabajar sale a la vida sale a buscar su propio destino construyeron esa monstruosidad informativa entre los lobos hambrientos que Mañeto lanza a la calle que están todos denunciados del peor comportamiento de la peor especie que un periodista pueda tener los lanzaron es otra vez porque Mañeto lo hace desde atrás de los cortinados de la oscuridad de su vida en la que lo único que disfruta es el poder el poder de daño mirá se usara un día uno solo el poder para hacer el bien a la humanidad el poder para trabajar por la verdad etcétera lanza estos lobos hambrientos presentan cualquier cosa de Kicillof dicen cualquier imbecilidad que el otro día sobre dosis de TV recogió en un informe inolvidable extraordinario mostrando que es lo que intentó Clarín fundamentalmente con los adláteres de siempre hacer con respecto a Axel Kicillof y una vez hecho esto trabajaron sobre lo que había dicho cuatro meses atrás Aníbal Fernández como si Aníbal Fernández lo hubiera dicho ahora como consecuencia de lo que había señalado Kicillof gente así capaz de cualquier cosa es la que se merece que anoche no los viera nadie para su sorpresa para su perplejidad yo imagino a Mañeto siguiendo lo mismo que con Roberto Navarro mirábamos a ver cómo andaba el movimiento televisivo no tendrá explicación mirará las paredes llamará a los productores en la cadena de mandos que él establece para ver qué se podía hacer es una derrota estrepitosa atroz inolvidable les duele seguramente muchísimo pero trabajaron para eso porque son mentirosos porque son infames porque son estigmatizadores porque han perseguido porque han mentido como nunca se mintió y han robado también a raíz de todas esas mentiras como nunca se robó desde los medios de comunicación son la peste nacional en ese grupo y en ese en ese mundo de mentiras y esto es lo que le permitió a Macri creer que efectivamente decir que Kicillof va a implementar una narco gobernación una narco capacitación le podía dar resultado cuando Macri dice lo que dice esto viaja en el vientre de todas las mentiras de la mafia de Clarín hemos andado dando una batalla durísima con récord de incautación de droga y detenciones de narcotraficantes nosotros tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición y después ya que habló de la provincia me imagino que Kicillof va a poner una narco capacitación en las escuelas terminó el primer debate por ley ese debate está ceñido a los tiempos televisivos y tendría que ser absolutamente al revés la televisión al servicio de la política porque lo que se está jugando es el destino de dos o tres generaciones la elección más importante del 83 para acá para definir el próximo cuarto de siglo no hay mucho espacio para recordar que por ejemplo cuando habla de deuda el presidente es uno de los 70 grupos económicos salvado por la estatización de la deuda externa privada en la Argentina en 1982 que tuvo un costo para el país de 23 mil millones de dólares o por ahí agregar que no solamente Gómez Centurión es un excombatiente de Malvinas hay que agregar que Gómez Centurión fue funcionario dos veces de Macri como presidente pero además director ejecutivo de la agencia gubernamental de control de Cava y ahí tiene los cadáveres de Iron Moutan en su lomo todo eso hay que recordar cuando estamos frente a tipos que quieren ser presidentes de la nación además Gómez Centurión es una demostración de la mafia que hay dentro del propio gobierno no nos olvidemos que Gómez Centurión fue denunciado por Patricia Bullrich lo echaron a Gómez Centurión después Macri lo puso de nuevo a Gómez Centurión cuando se daba cuenta que era un disparate porque quizás en ese tema de del aeropuerto no tenía absolutamente nada que ver espera empezó todo diciendo pese a las trampas estamos aquí ¿quién le hizo las trampas? se las hizo el gobierno actual es decir que ellos aún jugando a la derecha no pudieron evitar ser demostración plena fehaciente de cuál es la catadura moral que tiene este gobierno y aunque hoy no tenga Betún en su cara estamos hablando de un cara pintada modelo 1987 todo eso es Gómez Centurión y como funcionario uno de los principales negacionistas que tuvo todo lo que sucedió en la Argentina 76-83 debe ser muy gracioso imaginar que hoy a la mañana en la reunión que harán los productores etcétera de TN que finalmente no son responsables de nada es decir si lo son pero el responsable final el que se la lleva toda el que se roba toda el que construyó un poder que exceda a los periodistas pues los echan se van se jubilan no están más y el que sigue gozando de todo esto es Mañeto cuando se reúnen hoy a estudiar qué fue lo que pasó anoche llevan ya un par de años teniendo que reunirse para ver por qué las cosas están como están tendrían que decirse y si paramos de mentir Mañeto discúlpeme no sé si alguno de ellos tiene acceso a meterse en los gruesos cortinados detrás de lo que habita en esa oscuridad espiritual y moral Héctor Mañeto si alguno puede llegar realmente allí para decirle y si paramos de mentir y si de repente cambiamos radicalmente lo que Blanc llamó periodismo de guerra y que nosotros sabemos que es periodismo basura mintiendo no estamos yendo ya a ningún lado tengan paciencia les dirá Mañeto ya vendrá el tiempo en que la gente vuelva a comer en que la gente no tenga tanta hambre y nosotros le vamos a meter el mismo veneno yo tengo con qué tirar estos cuatro años les dirá Mañeto ustedes no se preocupen los voy a tener más o menos bien dentro de cuatro años vamos a ver quizás en un dato optimista yo creo que va a tener que esperar por lo menos ocho pero lamentablemente Gustavo Campana dentro de siete ocho años Mañeto podrá hacer el mismo daño porque la gente volverá a comer porque la gente volverá a tener una posibilidad de vivir mucho mejor de esto hasta donde la arrastró el neoliberalismo que tuvo a Macri como gerente y cuando estén bien la desmemoria va a jugar de nuevo y estos tipos esta mafia podrá decirles que aparecerá un corrupto y podrá otra vez mostrar a un individuo de de pésima conducta moral tirando bolsos que no es exactamente la imagen pero ellos han instalado que tiraba bolsos por arriba del muro mientras ellos aprietan un botón y esconden las inmensas fortunas que después tuvieron que aclarar a través de la reparación histórica mientras ellos trajeron 200 millones de dólares a un franco Macri Mindlin Caputo etcétera el imbécil ladrón o lo que fuere de López andaba tratando de esconder porque no tenía donde hacerlo porque no tenía conducta bancaria trataba de hacerlo en los en los salones de unas pobres monjas esta es la diferencia de este momento que la mentira no prosperó el peligro para dentro de unos pocos años con toda la campaña que esos van a llevar a cabo será que nuevamente la gente les pueda crea pero van a tener que esperar un tiempo en TN les convendría un día pero un día un ratito jugar a decir una verdad sacarse la cara el rostro la careta de cínicos siempre ganadores porque hay que avisarles que son enormemente perdedores en este contexto televisivo y periodístico de la República Argentina pierden la elección por 20 puntos porque el pobre Macri es nada es una caricatura para polémica en el bar mientras y cuidado que no estoy hablando de caricatura de los otros profesionales hacen lo suyo pero tendrían que pensarlo porque Macri podría ser un personaje entretenidísimo y divertidísimo en ese lugar donde siempre en el boliche alguno te toma el pelo estamos en una etapa en la cual Macri me parece que será un reflejo de un pasado muy opaco para la Argentina y que no tiene destino político y ellos están sin destino inmediato al cabo de tantas mentiras como las dichas en todo este tiempo y que no tiene